Buenos días, soy Edward Velasco Mateos, soy licenciado en Educación de la Universidad de La Salle y maestro en Arte de la Universidad de Los Andes. Voy a estar orientando tres espacios académicos, principalmente durante este periodo, un espacio directamente práctico en cuanto a procesos para el diseño bidimensional, en los que conjugaremos teoría, práctica y diferentes acciones para llegar a la presentación de un proyecto final de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a los recursos de cada estudiante. Orientaré también el espacio académico de práctica pedagógica integral 2, en los que acompañaré ya a los casi neoprofesionales en el desarrollo de su práctica profesional, encaminado a ser soporte, encaminado a colaborarles en la estructuración de sus procesos pedagógicos dentro de espacios concretos en el aula. Y por último, estaré orientando el espacio académico de pedagogía de las artes plásticas y las artes visuales, medios y mediaciones. Un espacio en el que vamos a reflexionar en torno a la importancia de las TIC en el proceso de desarrollo pedagógico en el aula de clase y con el objeto de construir algunas experiencias significativas que nos permitan avanzar, conocer y utilizar las TIC en nuestro desempeño pedagógico cotidiano. Gracias. 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 Gracias.